Y es demasiado tarde para seguir con nuestra historia Atrasaste es el camino y no es la misma trayectoria Piensas que fui cobarde mientras con otros te mirabas Te lanzabas de gata y me di cuenta que no te amas Y es demasiado tarde para seguir con nuestra historia Atrasaste es el camino y no es la misma trayectoria Piensas que fui cobarde mientras con otros te mirabas Te lanzabas de gata y me di cuenta que no te amas Y es demasiado tarde para seguir con nuestra historia Atrasaste es el camino y no es la misma trayectoria Piensas que fui cobarde mientras con otros te mirabas Te lanzabas de gata y me di cuenta que no te amas Te ladrabas, no me contestabas Y a medianoche tú seguías conectada En otras llamadas, según tú estabas cansada Pero a mi espalda jugabas, con otros de mí te burlabas Te acostumbraste a que me arrastrara como un bicho Y como idiota yo cumpliendo todos tus caprichos Me lastimaste y me dejaste partido a la mitad Que Dios libre al que en su camino te llegue a encontrar Y todo eso juego no mide la consecuencia Antes de probarte no mire la procedencia Tú estás maldita y de eso tengo la evidencia Vete pa' carajo con tu falsa inocencia Que yo no vuelvo a caer Aunque el mundo se me vire al revés Voy a salir a fumar y beber Y hacer lo que un día por ti deje de hacer De tus cuentos fueron tantos que perdí la noción Somos ciegos cuando en medio se ha puesto el corazón Es triste que al final todos siempre tuvieron razón No te sientas culpable porque el que se enamora me fui Tarde, para seguir con nuestra historia Atrasaste el camino y no es la misma trayectoria Piensas que fui a ocuparte Mientras con otros te mirabas Te las dabas de gata y me di cuenta que la te amas Y es demasiado tarde Para seguir con nuestra historia Atrasaste el camino y no es la misma trayectoria Piensas que fui a ocuparte Mientras con otros te mirabas Te las dabas de gata y me di cuenta que la te amas No fuiste sincera No fuiste deshonesta Solamente huiste al vaciar mi billetera Ahora vienes llorando totalmente arrepentida No te molestes más que no caeré en tus mentiras Hola y adiós, se acabó la poción No quiero verte ni siquiera en las fotos Dices que yo era el malo Mientras que tú te mirabas con otros Para que tú lo negas Si lo supe todo Dices que no Solo fui yo el que se enamoró Te perdoné Y de mí te burlaste otra vez Un bendito karma Caro lo estás pagando Hey dile a tus Romeos que con otras Ya están bailando Cartas no servirán No me daré pa' atrás Para que regresar No que yo era un patán Cartas no servirán No me daré pa' atrás Para que regresar No que ya no me quieres más No me daré pa' atrás Mientras con otros te mirabas Te las dabas de gata Y me di cuenta que la dabas No me daré pa' atrás No me daré pa' atrás No me daré pa' atrás Quiero vivir No me daré pa' atrás Trae pa' atrás No me daré pa' atrás Muy bien Tu puedes asistir Chame橘